Hola y muchas gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es Carolina. Ustedes saben que de vez en cuando me gusta presentarme para las personas nuevas que estarán viendo este video. Ya las que forman parte de esta hermosa familia, les doy la más hermosa y amorosa bienvenida de vuelta conmigo al canal. En este video les estaré contestando algunas preguntas que tengo pendientes de ustedes y también compartiéndoles cómo voy a decorar esta pared de mi sala que es la más grande yo creo, así que tengo en toda la casa y la que por muchos años he dejado totalmente vacía. Y las razones han sido varias, entre ellas las cosas que siempre veía o son muy caras o no se ajustan realmente al estilo. Pero en este video estaré compartiéndoles a ustedes una manera fácil con cuadros de transformar un espacio ya sea en el comedor, en un pasillo, en la sala, en la entrada, bueno. Bueno, entonces también como este video se trata de enseñarles a ustedes algunos tips que a mí me han funcionado muchísimo en la decoración de mi hogar y además la cual nunca se termina y tampoco trataré de que se termine porque no sería tan divertido decir bueno ya terminé de decorar, todo está hecho en mi casa. O sea, no, en un hogar nunca las cosas se terminan, siempre hay algo que cambiar, que mover o que agregar. Bueno, entonces empiezo con el primer tips y para eso me voy a mover a otra parte de mi sala. Este es un riconcito que ustedes siempre ven en mis fotos de mi cuenta de Instagram. Si no me siguen en Instagram les sugiero que lo hagan. Ahí siempre estoy pendiente de sus comentarios y posteando fotos y bueno, de todo un poco casi a diario. Independientemente de lo que se use o no en la decoración de hoy día, lo que realmente importa es las cosas que te gusten, lo que te alegra, lo que define tu estilo y también lo que le puede dar carácter a tu decoración, evitando que sea una decoración sosa y sin personalidad. Entonces para eso nos ayudamos de cortinas con texturas, de lámparas y la mezcla también de estilo es muy interesante y también crea un atractivo siempre como elemento, punto focal de tu decoración. Y sobre todo estoy aquí en esta esquina porque no quiero que me dejen las esquinas de las casas sin ese toque de decoración, sin ese toque caluroso de hogar. Para eso nos podemos ayudar de plantas, de lámparas o de mesas auxiliares que también tengan doble uso. Por ejemplo, en estos muebles azules siempre guardo aquí los manteles, los juegos de mesa. Bueno, son cosas que si no tuviera estos muebles anduvieran por ahí rodando en la casa. Por ejemplo, viendo las fotos que me envía Norma al coser, gracias a todos ustedes que siempre mantienen al día con la decoración que van haciendo en sus hogares y también con las compras que van también trayendo al hogar. Bueno, en fin, me encanta ser parte de sus vidas. Ella me manda unas fotos en donde yo veo una sala muy bella. Hay que decir que ella tiene ese concepto claro de lo que es el jugar con los colores. Por eso es tan importante saber elegir bien la paleta de color de tu hogar. Yo creo que es muy difícil cambiar el color de las paredes de mi casa porque me permite con el cambio de estación cambiar, variar y jugar con diferentes colores y accesorios. Nunca yo creo que me aburriré ni se me hará difícil entrar un elemento nuevo a la decoración o traer decoraciones nuevas a la casa porque esto me facilita mucho. Ese es. Esos cambios tan necesarios para no cansarnos nunca de nuestra decoración. Yo siempre insisto en que la decoración no es algo puramente banal. Es algo que nos puede transmitir paz, relajación, alegría, emociones. Entonces, define bien qué es lo que tú quieres expresar con tu decoración y en base a ello entonces puedes agregar tus decoraciones. Por ejemplo, si quieres que tu sala se vea alegre, pues coloca plantas, ilumínala o puedes colocar cojines y cortinas con toques vibrantes, llamativos. En este caso de Norma, aunque les digo que yo lo veo en general bien, lo que le sugeriría a ella sería que en esa esquina del mueble tuviera o una planta grande o una lámpara de piso alta. Cuestión de que esa esquina no se vea como opaca ni así como rezagada, sino que sea también, que sea parte de la decoración. Y cuando le sea posible que incluya también el uso de alfombras. Ustedes saben como yo amo también las alfombras y hoy día las hacen tan lindas y tan diversas en muchísimos materiales, precios, tamaños. Esos serían los únicos consejitos para ella. Que ponga atención en esa esquina y que luego pueda colocar una alfombra. Por lo demás, lo veo bien. Ahora, para el hermoso hogar de Elizabeth Ruby, le tengo otras ideas y para eso me moveré hacia donde tengo mi mueble azul turquesa. Bueno, y desde aquí para darle una idea más clara a ella y también a todas ustedes. Yo creo que las que me siguen desde hace un tiempo, ya las que me conocen, saben que yo amo el toque así vintage en la decoración. Y son piezas como estas, mesas auxiliares o mesas consolas que también traen gavetas, portecitas, son un total éxito en la decoración. Ya sea para ponerlas en tu comedor, en el pasillo, en la entrada, en la sala. Bueno, tienen realmente para mí un lugar especial en la decoración. Y el estilo se le da muy fácil a estos muebles con lámparas, con accesorios de diferentes tamaños, con libros, con plantas, espejo también. Ella también tiene un espejo en la pared o con cuadros. Que puedas combinar los accesorios que son puramente decorativos con otros que tengan otra función. Como por ejemplo, yo tengo esta cajita, pero esta cajita de madera aquí me organiza todos mis aceites esenciales que uso en el difusor que vivo pasando por todos los ambientes de la casa. En la mesa del comedor, y como ella tiene mucho sol que le entra, mucha luz natural que le entra por esas hermosas ventanas, en vez de tener como un simple jarrón, yo pondría una planta como centro de mesa, ya que nunca sufriría ahí, estaría súper feliz. Y como yo soy amante de las plantas, ustedes saben que más o menos este es el estilo que tengo ahora mismo en estos meses de calor y de sol. Imagínense ese comedor con una planta en la esquina, con una lámpara en esa mesa consola, puede ser también una foto de ella, de su esposo en la mesa. Y así tu casa, como ella tiene tantos muebles oscuros, no se ve como apagada. Al contrario, con lámparas, con cortinas en esas ventanas, con plantas en la esquina, en el comedor, con lámparas. Bueno, yo me imagino como transformaría si yo estuviera ahí con ella ese espacio. Lo mismo que para su mesa o su isla de la cocina, donde tiene también un práctico pegadero, ahí le pondría yo una velita aromática, un bol bonito, aunque sea con frutas plásticas o frutas naturales, que también me gustan mucho. Mientras más natural la decoración, me encanta irme por esa linda así como orgánica. Se ve mucho mejor y mucho más como, más hogareña. Así que para ti Elizabeth, los cambios que le faltarían a tu hogar son pocos, son mínimos, pero con un gran impacto. Espero también que estas fotos y las ideas de mi casa te dejen esa motivación necesaria para ti también, para todas las personas que me están mirando y tengan más o menos esta situación similar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de todo esto que les he dicho hasta ahora, hay ciertos colores, ciertos tonos en los accesorios que aparte de dar estilo y carácter, también crean un poquito de drama y que también impactan mucho en la decoración, lo más simple que sea, lo más simple que sea tu decoración con estos colores como el blanco, pero más el negro, el dorado y el plateado. Y si me preguntan mis favoritos de favoritos, la combinación del dorado con el negro. Bueno, entonces ahora estoy aquí ya en mi comedor donde tengo todos los cuadros que voy a colgar. Este es un juego de nueve piezas que me pareció súper increíble el precio que pagué y como siempre estaré dejando debajo de este video los más posibles enlaces y detalles en torno a todas las cosas que aquí estoy mencionando. Quiero primero hablarles del estilo de estos cuadros. Hay dos maneras en las que se usan siempre colgar, así como hacer una pared punto focal de cuadros. La primera es utilizando diferentes formas de marcos y también de tamaños. Este es más o menos así como un toque ecréptico. Y está la otra opción que es la que les voy a enseñar en este video, que es utilizando cuadros con el mismo estilo de marco y el mismo color y tamaño. Dando así un enfoque a esta decoración un poco más así como moderna y casi minimalista porque las fotos se parecen mucho entre sí, tanto como en el tema y en el color. Pero eso será ya, bueno, a discreción y al gusto de ustedes cuando quieran crear su pared, ya sea de fotos familiares o de fotos en general. Bueno, entonces ahora vengan conmigo porque les muestro cómo viene este juego de cuadros. Viene así con ese papel que es como una guía para tú recortarlo y colocarlo en la pared y así visualizar mejor dónde quieres colocar tus cuadros. Ok, entonces los cuadros vienen con dos estilos de fotos para decidir. Puedes mezclar la que te guste, pero yo me quedaré con la que son así como fotos como más estilo arquitectónico y decorativo, así como de casas. Y también vienen con una colección de flores. Ya he cambiado algunas de las fotos y voy a terminar de cambiar la última foto, que sería esta. Y es bien, bien fácil. Y solamente voy a estar ocupando seis piezas. Tengo estas tres que las pienso poner en otro lugar. No sé todavía si en la habitación porque tengo pensado hacer un mini makeover de mi habitación muy pronto. o en el baño, no sé todavía. Déjenme saber qué les parece, en la habitación o en el baño. Para que los cuadros me queden derechos como debe de ser, voy a utilizar un método muy simple que es con la cinta esa que usamos para proteger la pared cuando pintamos y las mismas fotos que les quité los cuadros. Entonces, luego de asegurarme que la pared no tiene nada de polvo, la he limpiado, voy a colocar la cinta adhesiva a modo así como de línea que será la guía para poner los tornillos en la pared. Esta pared y todas las paredes de mi sala tienen papel tapiz, cosa que me encantó mucho cuando compramos esta casa. Ya estaba desde el dueño anterior. Era así como un tipo de relieve y de textura a las paredes. Y por eso no voy a utilizar la guía como el mapa que traen los cuadros para colocarlo en la pared. Simplemente me voy a guiar de dónde termina cada hoja, cada panel del papel tapiz para allí centralizar cada cuadro. Será cosa muy fácil para mí, pero en el caso de que ustedes quieran hacer esto en casa, les recomiendo mucho que utilicen el mapa de guía para colocar los cuadros. Y recuerden, ni muy altos, pero ni muy bajitos. Siempre que sea a la vista, a la altura, que tú puedas disfrutar de tu decoración. Y para verificar que la línea de cinta me quede derecha, voy a ocupar mi nivelador. Entonces, así voy hasta ahora. Esta es la forma más fácil y sin complicaciones de colocar los cuadros, que es una forma así como simétrica, como igual, equitativa. Cuando ya jugamos con más espacios entre uno y otro, pues ahí hay que tener un poquito más de cuidado y de concepto en la decoración. Y como no se trata de complicarme la existencia, todo lo contrario, elegí esta manera. Que también puede ser pegando los cuadros así como bien juntitos, sin dejar espacio entre uno y otro y crear un solo cuadro con las seis piezas. Esa también es otra idea que siempre la veo en revistas y que también me gusta muchísimo. Es bien fácil. Buscarle el centro con la cinta métrica. Y aquí le he marcado el cintito. Y he movido muchísimas veces estas fotos del lugar. No quieran ustedes saber cuántas veces han sido. Pero esa es la gracia, esa es la gran ayuda que nos da hacer este como mapa de fotos antes de dar el paso definitivo de poner ese clavito o tornillo en la pared. Y así vamos a lo seguro. Bueno, entonces ahora la parte divertida. Sustituir las fotos por los cuadros y terminado. O primero, obvio, el taladro o el martillo. Depende de tu pared. Esta pared es una pared bien resistente y tiene soporte de madera en su interior. Y no es necesario en mi caso utilizar refuerzo como los tarugos. Pero si tu pared es hueca, sí te sugiero que utilices estos tarugos que trae también el juego de cuadros. Quiero centralizarme en esta área donde empieza la sala y termina la escalera. Es un punto de división y así los cuadros como que no se ven fuera de lugar. ¡Suscríbete! 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 más adelante fotos familiares y fotos más cool y divertidas pero eso no verán en otro vídeo que como les dije al principio del vídeo yo nunca terminaré de decorar mi casa porque qué chiste tiene verdad la diversión es el cambiar y crear y encontrar también diferentes formas en que nosotras también podemos disfrutar más y más nuestros hogares espero que este vídeo les guste si es así ya saben espero este dedito arriba y nos vemos prontito aquí en otro vídeo que hasta entonces ya bailar